Los encuentros en torno a la investigación escénica que empiezan este lunes en Teatro Círculo quieren abrir un espacio que ponga en el centro la práctica escénica o extraescénica como investigación. Inicialmente queremos generar tres momentos. Un primer momento para poner en juego los conceptos y preguntas fundamentales relacionados con este campo de la investigación. Si toda creación es una investigación, en qué condiciones lo es, cómo se están transformando las prácticas a partir de esta idea de investigación, consecuencias, oportunidades, problemáticas, etc. Contaremos también con Sandra Gómez y Norberto Llopis para tratar algunos temas desde sus prácticas y también con Lluís Benyoc para tratar perspectivas de investigación social. Hemos pensado también en un segundo momento que queremos dedicar a probar herramientas que nos ayuden a crear común. compartir experiencias, abrir debates, plantear problemáticas más amplias de tipo político-social, todo ello de manera situada y local. Y el tercer espacio está pensado para espacio de acompañamiento a los proyectos artísticos singulares de las participantes. Ya pasó el minuto. Gracias.